Hace aproximadamente dos años que los estudiantes empezaron un proceso alentado también por el equipo docente de la redacción del estatuto cumpliendo la ley provincial de centros de estudiantes y se generó, bueno, tenemos 18 ofertas, esas 18 ofertas debían participar con sus diferentes singularidades porque tenemos una sede en Tolvín, una sede en la unidad penitenciaria y dos sedes en Río Grande en situación de las más antiguas y esto implicaba también que la participación debía ser contemplada en un único centro de estudiantes. Bueno, esto llevó un tiempo en la redacción, se generaron comisiones, la verdad que en un proceso de participación muy enriquecedor para la institución y como un proceso de aprendizaje social también y democrático y estamos llegando a la parte final, por lo menos de esto, de la institucionalización del centro de estudiantes en la que se va a votar el miércoles que viene, el 30, ya está proclamada la lista porque, bueno, al tal punto que se integraron aquellos que estaban por ahí en disidencia, como todo proceso, lograron hacer una única lista pero también se va a realizar la elección porque implementaron algunos cupos y bueno, esto la verdad es que generó una dinámica estudiantil muy importante que esperábamos desde hace 27 años como institución se diera y se está dando. Así que para nosotros es un momento histórico. ¿Quiénes son los que encabezan esta lista? Javier Hidalgo está encabezando la lista, segundo está Juan Catrimil de nuestra sede en la unidad penitenciaria y después, bueno, hay una serie de autoridades. Esto habla también de la inclusión de las sedes, de que podamos pensar a los estudiantes como estudiantes y no en sus condiciones de contexto únicamente. Gracias. 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 Gracias.